¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, cuando llegamos con tu vida, te preocupes para que te haya perdido. ¿Pres? Cuando llegamos a la paz, se me parece que hay una paz. ¿Pres? ¡Pres! 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 No hay una paz. No hay paz. No hay paz. ¡Pres! No hay paz. 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 ¿En qué no hay paz? ¡ için. Puede ver a pérd br есть mu nostalgia ¡Pres! Pres! ¿PERétat qué! Pres! Sea es de una paz. UstraAL Puntura. ¡Pres! Pratulante! ¿Proquiera de en paz? No hay paz. ¡Señve Souval. Marcos mazame. Prens Maros. Pras de los duro, Rast batau. Super. ¡Halp 게 a través del Stretch. ¡Pres! ¡Gabias! cuando lo hicimos first, Ahí fue un libro de la Biblia y la palabra en el libro. In 18 de la Biblia series de hermosas cimientos de Pedroðam allí. An� nínos en este mundo. Aquí esta con un libro de paredes, que es mi libro de Pedro. ¡Aleluya! No me ve en si, no me ve en si. Todos estos provamos de la palabra y una frase en mi libro. ¡Aleluya! pero el hermano nos permite que no me permitan, pero no me permitan si para mi hermano porque se nos permite que no me permitan ver a mi hermano ¡Aleluya! ¡Aleluya! No se descanse, no se descanse, ¡Aleluya! 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 ¿Aleluya! ¡Papá, Kuruva, Sambala, Marana! ¡Pres, The Lord! ¡Kurpe, Kuruva, Sambala, Nitejiva! ¡Aleluya! ¡Pres, The Lord! ¡Pres, The Lord! ¡Otien, Sambala! Más y 우� ¡Pres, The Lord! ¡Sí! ¡Pres, The Lord! ¡Pres, The Lord! ¡Yes! ¡Hap,og, Sambala, Nitej! ¡Aleluya! por eso, que se dice que el amor no está en la paz. ¿Por qué nos vemos en la paz? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Por qué? y ah ah y 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